Mi nombre es Vidalina Morales y soy de la Asociación de Desarrollo Económico-Social, que esta organización es parte de la Mesa Nacional frente a la Minería Ambiental. Vidalina, ¿cuál es el propósito de su visita ahora con la gente de las comunidades acá a la Asamblea Electiva? Nosotros venimos desde las comunidades y desde las mismas organizaciones a respaldar esta propuesta, a entregar, mejor dicho, una propuesta o un resultado de la evaluación ambiental estratégica a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y a la vez a exigir a estos diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que de una vez por todas y con todos los estudios que se han venido presentando anteriormente, se apruebe de una vez por todas lo que es la técnica científica, pues se apruebe de una vez por todas lo que es la ley que prohíba la industria minera en este país.